Para acceder a la ficha de usuario de Ingenio hay que identificarse con el correo personal de la universidad. La ficha personal nos da información variada y muy útil. En ficha de usuario aparece la información relativa a los movimientos realizados en la biblioteca. En la pestaña préstamos podemos consultar los materiales que tenemos prestados en la actualidad, donde entre toda la información que nos da Ingenio tenemos la fecha de devolución, que dependiendo del tipo de usuario y del tipo de documento prestado variará. Lo podemos renovar siempre antes de la fecha de devolución. En el caso de que no podamos tenemos que tener en cuenta la nota en rojo de la parte superior. También podemos ver el histórico de materiales que hemos tenido en préstamo. En la pestaña solicitudes aparecen las reservas que hemos hecho sobre materiales prestados o en los tiempos de COVID y de préstamos restringidos sobre aquellos materiales que nos interesan, aunque estén disponibles en la biblioteca. También podemos cancelarlos. En sanciones nos aparecerá un mensaje si hemos devuelto materiales tarde con la fecha en la que prescribe la sanción. Y en detalles personales nos dice el tipo de usuario que somos, desde qué fecha tiene validez nuestro carné y hasta cuándo, y la escuela a la que pertenecemos. Y en vista general tenemos toda esta información, pero de una manera resumida y más visual. Y si volvemos a la ficha de usuario, también desde aquí podemos ver los préstamos y las solicitudes. El acceso a Redworks nos llevaría a nuestra cuenta personal en este gestor bibliográfico. En registros guardados, podemos almacenar aquellos registros que nos resultan de interés y que queremos tener a mano para otro momento. Igual que podemos guardarlos, podemos quitarlos con la chincheta cuando dejen de interesarnos. Tenemos la opción de exportarlo directamente a Redworks, enviarnos la ficha por correo electrónico, y si pinchamos en los tres puntitos, además de estas opciones que acabamos de señalar, también podemos imprimir el registro, generar la cita bibliográfica según el sistema que utilicemos, generar el enlace permanente, exportarlo a otros gestores bibliográficos diferentes como EndNote, EasyBip o Bibtex, o exportar la ficha en el formato de etiqueta RIS que permitirá que podamos intercambiar información entre diferentes gestores. En búsquedas salvadas, podemos guardar las búsquedas de registros que hayamos hecho especialmente útiles cuando estas son complejas o hemos combinado varios conceptos con operadores booleanos. Aquí además podemos generar una RSS para cada búsqueda y alertas para que nos llegue un correo cuando haya un registro nuevo que cumpla los criterios que hemos guardado. También podemos dejar de almacenar la búsqueda si deja de interesarnos, tanto a nivel individual como a nivel global. En historial de búsqueda se guardan automáticamente las búsquedas que hagamos desde que nos hemos identificado en ingenio la última vez. Cada vez que cerremos la sesión, estas búsquedas desaparecerán. Si las quisiéramos guardar, tendríamos que darle a la chincheta y también las podríamos borrar. Y por último, también podemos cambiar el idioma del menú de la ficha de usuario, de español a inglés.